¿Qué tal está eso, eh? Dóna impresión, pero se puede entrar bien. Mires. ¿Dónde se ha tirado este? ¡Joder, macho! Pero si esto... ¡Guau, guau! Se va un montón, tío. Pero si la dejas correr un pelín o un más, va aguantando más. ¿Y a la hora de frenar, después qué? Si la dejas correr, ¿por frenarla qué? ¡Poc, poc! Si vas muy poco a poco, va. Se ha de dejar correr una miqueta, no muy poco. Bueno, ahora ya mierda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa? Sigue, sigue, sigue Yo, no voy a atrasar No voy a atrasar la banca, tío Hola, ingresos, ya puta ¿Qué te pasa, tío, 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 tío ¿Qué te pasa, tío, 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 tío ¡Gracias!